bueno 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 amigos de youtube bienvenidos nuevamente a este su canal a esta su casa la cocina web su anfitrión darriman el único bonitillo que te informa trayéndote todas las primicias para que estés al tanto de todo lo que pasa de todo lo que acontece mi gente oigan la historia este vídeo que le voy a mostrar a continuación es es un misterio algo muy misterioso es una historia que tiene unas cuantas interrogantes y resulta de que un joven un joven estaba lo estaban acusando de un robo de unos relojes de un yate bueno supuestamente se había robado una gran cantidad de dinero verdad entonces el joven estaba apresado y lo estaban investigando en torno o sea con todo lo correspondiente al caso de del cual se le estaba acusando del robo y eso una gran suma de dinero pero qué pasa que misteriosamente el joven supuestamente de la nada le quitó el arma de fuego mientras lo interrogaban le quitó el arma de fuego del oficial quien que él estaba entrevistando verdad que lo estaba interrogando y supuestamente se quitó la vida entonces en este vídeo los familiares piden que se haga justicia porque todo lo que envuelve este caso es una es muy misterioso les se los voy a poner pero recuerden mi gente suscribirse compartir darle like activa la campanita mi gente sigan suscribiéndose que ya somos casi 40 mil voy a hacer un un live con todos ustedes tocando varios temas en chelcha con ustedes un live para conocerlos y ustedes me preguntan lo que quiero y vamos allá mi gente piden que el caso sea investigado por la justicia ya que donde él tenía el disparo fue en la parte trasera de la cabeza o sea tenía un disparo en la parte trasera de la cabeza y le piden que sea investigado el caso estén interrogando como dicen ellos lo estaban interrogando y él le jaló el arma de reglamento al policía a omar 4 de que le jaló su arma de reglamento y se dio un tiro por aquí por esta parte por ella atrás de un tiro que eso no es increíble eso no es creíble en ninguna parte del mundo pero matan entonces vienen y le ensucian el nombre también porque no es justo no es justo no se conforman con matarlo como un perrito mi dos niños de 6 y 8 años me lo dejaron huérfano y que busco un hombre con 70 mil dólares subió un bendito palo de luz ganándose un día por 600 pesos que busca trabajando ustedes saben que el joven acusado de de que se había robado una gran suma de dinero una alta suma de dinero 70 mil para ser 70 mil dólares para ser específicos supuestamente y lo que es lo que dice la viuda que como supuestamente si él tenía tanto dinero como vivía en las en las condiciones paupérrimas que éste vivía y da una muestra a la madre también de cómo era la condición desde cómo vivía su hijo porque si mi hijo tenía 70 mil dólares robados no es posible que viviera aquí acusan de que él agarró un extranjero le quitó un yate un yate de 65 mil dólares unos relojes que una cuanta cosa que le subieron expediente porque el expediente lo hacen después de que está muerto el joven castro deja en la orfandad a dos dos niños y fue enterrado hoy jueves este jueves en el cementerio de la comunidad de la victoria en santo domingo norte mi gente este caso debe de de llamar la atención de la de las entidades correspondientes o sea y debe de ser investigado bien porque hay un misterio detrás y tiene todo no estoy ni a favor ni en contra pero tiene una cierta coherencia y una cierta si si o sea tiene algo de lógico lo que sus familiares explican porque es verdad según la abuela él no tenía ropa la esposa dice que es lo que brega verá con luz encaramado en cables eléctrico y eso en los potes de luz como nosotros le decimos y la madre muestra la casa de madera que hasta hoy yo tenía y cómo es posible que viviendo en una condición de pau périma su familia y él con supuestamente 70 mil dólares de hace tres meses como dice la familia cómo es que si él tiene ese dinero no está en contradicción a cómo él vive ustedes entienden entonces eso tiene que ser investigado porque además de eso el disparo si estamos frente a frente yo te quito el arma y me disparo ahí atrás el disparo es algo que pone a la población a pensar y la familia está indignada hasta aquí mi gente este videíto que es muy interesante yo quiero que ustedes me dejen los comentarios qué opinan no estoy ni a favor ni en contra pero sólo abogo porque se investigue a fondo esto y que se llegue a la conclusión de qué fue lo que pasó en realidad suscríbete comenta comparte dale like el bonitillo que te informa magia y